Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma sallala Muhammad wa alihi tayyibina al-tahirina al-ma'asumim En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con los profetas de Dios, especialmente con Moisés, Jesús y Muhammad, la bendición y la paz sean con todos ellos, y la familia purificada del profeta Muhammad. Nos preguntan acerca de la operación estética en hombre o en mujer, una operación de tipo estético, es decir, un cambio de cara, un arreglo de cara, de defectos, ¿qué dice el Islam sobre eso? ¿se permite? ¿no se permite? ¿en qué circunstancias se permite? Este es lo que vamos a ver. Aquí los sabios sostienen que en principio está permitido. Lo que no está permitido es que un médico varón, hombre, toque o mire o toque a una mujer o una mujer, a un hombre que no sean íntimos. Es decir, que no haya una relación de parentesco íntima, cercana, como padre-hijo, como abuelo, tío, sobrino, etc. Hermano, hermano, que es lo que naturalmente sucede, uno va al médico. Entonces, en este caso, el hombre puede hacerse una cirugía estética, la mujer también, con una doctora la mujer, con un doctor el hombre, hasta ahí no hay problema. Ahora, hay una excepción. Si la cirugía es medicinal, o sea, es para curar una enfermedad, un problema, ahí no hay. Si no hay una mujer para la mujer, un hombre para el hombre, en ese caso, o es muy difícil, o hay mucho riesgo, o no hay una persona tan capacitada, en ese caso sí se puede. A veces las cirugías estéticas están acompañadas de tratamientos curativos. Por ejemplo, a veces un desvío en la nariz, o algún otro defecto en el ojo, etc., que necesita de una curación y a la vez estética la operación, la cirugía. En ese caso, dijimos que si no hay alternativa, no hay problema, se puede. Ahora, una sola o mera cirugía estética está permitida para el hombre y la mujer, pero para la mujer debe ser una doctora, y para el hombre debe ser un doctor, siempre y cuando toquen, tengan que tocar, y tengan que estar mirando y tocando el rostro del otro sexo. Entonces, eso es lo que dice el Islam. Ahora, si alguien me dice, bueno, pero en Occidente qué difícil conseguir los doctores, las doctoras, etc., ya dijimos, para curación, en caso de dificultad, no hay problema, puede ser el sexo opuesto. Pero para estética, no. Ahora, bueno, hoy en día aquellos que tienen plata para una cirugía estética pueden también acceder a lugares donde sí está esto, digamos, ya el protocolo islámico se observa y se puede hacer, o esperar que se pueda, digamos, realizar de esa manera, es lo que dice el Islam, y nosotros, bueno, seguimos las reglas del Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.